¡Déjame un momento, por favor! Señores, esto es un desastre. Ya me atrevo a apostar que nadie ha venido aquí a pedir todo lo que hay en el menú. Y tengo dos vehículos atrás que aseguro que me van a querer matar. Hola, yo extrañaba verlos por aquí. Yo soy Aldi Bernal y bienvenidos a un video nuevo de mi canal. Hoy tenemos uno de esos videos curiosos y que nos da muchísima risa con comida y todo eso. Si se han podido dar cuenta, no sé si ya pasó el loguito por ahí, pero estoy en el drive-thru de McDonald's y en el día de hoy voy a pedir todo el menú de McDonald's y lo voy a probar. La verdad que hoy me siento mal del estómago. Va a ser un total reto porque voy a tener que probar todo eso y además que me siento mal. Pero vamos a ver cómo termina todo esto. Ok, ya me están hablando. Vamos a ver. Saludos. ¿Me puedes dar todo lo que tú tengas en el menú? Dígame. Yo quiero todo lo que tú tienes en el menú. ¿Y yo le puedo dar? Sí. Claro. Ok. Las hamburguesas yo las quiero individuales. Yo quiero que tú me des el Big Mac, el combo completo, pero todas las hamburguesas que tú tienes solas, individuales. ¿Qué es el Mac Supreme? El Mac Supreme es el número 2. Sí, mi amor, o sea, todo, 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 todo lo que tú tengas disponible. El Happy Meal, la ensalada, los wraps, todo, 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 yo quiero. ¿Todo, todo, todo, todo? Sí, todo. Hola. Saludos. ¿Cómo estás? Ay, estás bien. Sí, me deseo a todos tus compuestos, todo. Sí, todo, 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 todo lo que tú venda, todo, 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 todo. Sí, ella quería todo lo que tú. ¿Le quiere que lo pasara y lo que tú? Yo no estoy viendo, señora, por favor. Están desesperados allá atrás. ¿A comer aquí? No. Obviamente, para la comer aquí. Gracias y disculpa. Así luce en una factura todo lo que hay en el menú de McDonald's. Saludos. Sí, que está cuarto y el mismo. Me acaban de decir que me parqué para ellos llevarme toda la orden allá porque aparentemente las personas que atrás estaban desesperadas. Yo me voy a poner en un sitio visible por aquí. Y lo bueno de todo es que esta experiencia no va a ser 100% placentera porque yo tengo un dolor de barriga que ustedes no se lo imaginan y son, honestamente, las 4 y 41 de la tarde y en el día completo, completo, completo yo solamente me he comido dos galletitas. O sea, que ni siquiera he comido en el día de hoy pero me siento muy mal, muy mal del estómago. Estamos en el parque y vamos a esperar a que nos traigan toda la orden. Espero que todos ustedes se queden hasta el final de este video para que puedan ver lo que nosotros vamos a hacer una vez si ya hemos probado toda esta comida. Así que espero que se queden y vean lo que vamos a hacer con toda ella. 298 cancarreburgers después. Sí, eran 10 señores, sí. Gracias. Ok, señores. Déjenme acercar todas las bolsas a mí. No quiero porque como que esto está emanando grasa pero esto es un más o menos porque por allí abajo hay cuatro bolsas más pero ya ahora vamos para la casa para ver y probar todo lo que hay aquí. Bueno, ya nos dimos cuenta de una manera rápida que solamente pedimos un combo que fue el Big Mac en combo porque entonces vamos a tener después muchas papas fritas y muchos refrescos entonces eso no tiene sentido. Lo que hicimos fue que pedimos un Big Mac en combo pero entonces las papas y el refresco no lo pusieron aquí y vamos a hacer la fila otra vez en el drive-thru que realmente no hay fila pero vamos a reclamar eso y ya nos vamos para la casa. Miren, una pregunta. ¿Qué es la que trabaja con un combo? Con la que trabaja en... ¿Cómo se llama eso cuando tienes novio aquí y...? No, no, no. Yo soy la actual Miss Republicana Dominicana Universal. Ah, sí. ¿Qué le faltó ahora? Las papas y el refresco de un combo y ya. Pero no las culpé, yo soy aquella mucha cosa y... ¿Y usted va a participar ahora? No, yo gané. ¿Ella es la actual? Yo soy la actual. Sí. ¿A tu modo que te llevas? Gracias. Yo no se lo dije ahorita porque andaba con el chico ahí con el pesado. Ya que tú se lo dijiste a un marido. Recalcarlo. Bye. Adiós, amor. En ese McDonald's nunca se van a olvidar de mí. Me dijo ella que es la primera vez que piden todo lo que hay en el menú. Ya nos vamos a probar todo esto. Ok, ya estamos en la casa y no imaginé que la mesa, feo, no imaginé que la mesa se iba a ver tan tan llena de comida. Voy a empezar con lo que menos me gusta que son los wraps. Honestamente, esto nunca lo he pedido. Y no nos explicamos por qué nos pusieron tantos. O sea, nosotros tenemos aquí siete wraps de estos. Y cuando vi la factura, me di cuenta que es que me pusieron uno con salsa ranch, otro con salsa barbie y otro con salsa y dulce. O sea, un desastre. Pero vamos a probarlo. La cuenta hizo $6,160 o $120 pesos. Que en dólares se los voy a dejar por aquí para que sepan y tengan un estimado. Voy a empezar con este wrap. Creo que es salsa ranch. Porque está un poco atollado. Está bueno. No le pediría, pero está bueno. Sabe mucho a pollo. Pollo a la plancha. Y a la salsa ranch. Que honestamente a mí me gusta la salsa ranch. Este, es de carne. Nunca en mi vida había visto un wrap de carne. Ay, que extraño. Miren cómo se sabe. No sabe mal. Sabe extraño. Pero no mal. Pero yo no me explico por qué le untan tantas salsas a esto. Dios mío. El wrap de pollo empanizado. Muy, 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 muy rico. Ya, yo quiero pasar a los hamburgueses. Otro wrap. Son siete. Este es de salsa de dulce. Este es de no sé qué. Sabe igual. No sé. Señores, todos saben bien. Pero simplemente no es algo como que yo pediría. Vamos a probar el siguiente wrap. Esto parece que es con tiritas de pollo. Que por cierto, señores. Ustedes no lo sabían. McDonald's tiene su menú. Tira este pollo. Como si fuera pollo frito. O sea, fantástico. Yo apuesto que eso solamente es aquí en la República Dominicana. Porque comemos aquí muchísimo pollo frito. Pero seguro es solamente aquí. No me gustó. No. 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 Escríbame en la caja de comentarios. Cuál es su wrap favorito. Ahora voy a probar el último. Mi favorito hasta ahora ha sido. El de pollo empanizado. El de pica pollo no me gustó. El de tiras de pollo no me gustó. Eso parece guacamole. Pero no se ve bonito. Ay, Dios, señores. Yo creo que ya te lo hicieron para salir de mí. Oh, wow. Horrible. Ay, señores. Ya que acabamos de terminar los wraps, por fin. Miren. El juguete de la cajita feliz. Es de Avengers. Yo creo que es Tony Stark. ¿Es que se llama? El de Iron Man. Sí, es el de Iron Man. No, no. No hemos acabado con las... Con los wraps. Esto es del snack wrap. Señores, anteriormente les dije que tienen que quedarse hasta el final del video para que vean qué vamos a hacer una vez que hayamos probado toda esta comida. Así que para eso voy a subir otro video y espero que lo vean después de este corriendo. Es que esto no me gusta. Y esto es lo mismo. Ay, no. Esto es empaticado. Esto sabe mejor. Muy bueno. Vamos a mi parte favorita. Que son las hamburguesas. No. Ay Dios. Con las papas. Tengo que destacar que las papas de McDonald's son muy, 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 muy buenas. Pero, estamos calientes. Así como estas. Vamos a probar la primera hamburguesa. Que es... Bueno. Solo es pan y carne. No entiendo. Está muy buena. Pero yo no la pediría porque me quedaría con hambre. Pero está muy buena. Aquí tenemos un nugget. El cual sabe extraño. Porque está muy frío. Muy, muy frío. Pero es bueno. Vamos a probar este. Que nunca lo he probado. Es como de la gama gourmet de McDonald's. Tiene como cebollas fritas. Tiene bacon. Y la carne. Vamos a probar. Muy bueno. Vamos a probar el próximo. Este es muy bueno. Ay no. Este pollo. A mí no me gustan los hamburgueses de este pollo. Porque yo encuentro como que no tiene sentido. Sin embargo, es muy bueno. Es muy bueno. Muy bueno. Mejor que la otra. Vamos con la siguiente. Es de pollo. Pero como que empanizado también. Vamos a ver. Pero eso como que trae de todo adentro. Las signatures. Todas. Un vendo de 10 les doy. Voy a probar ahora. Un bacon triple. Y haciendo que algo característico que McDonald's tiene. Son como que el pan. El pan como que es típido. Con esta semilla de jojolín. O sea, es típico, típico, típico. Cada vez que yo veo esto. Ya yo sé que es de McDonald's. Está muy buena. La voy con triple. Se parece. Al Big Mac. El sabor. Más o menos. Ahora vamos a probar. La Burger Supreme. Esta se ve fea. Se ve como que... Debo de confesarles que el Butter Pounder lo quiero dejar de último porque es mi favorito. ¿Qué es esto? Por Dios. Yo creo que este es como que el Big Mac de pollo. El Chicken Mac. Pero yo nunca lo había visto así como que tan feo. Y tan... Vamos a ver. Esta es una hamburguesa que amo. Con todo mi corazón. Pero hoy, no sé. Como que me la cocinaron sin ganas. Vamos a probar este. Yo creo que es un cheeseburger. Sí, un cheeseburger. Muy bueno. Vamos a ver qué me falta. ¿Qué me falta? El Happy Meal. Trajo el juguetito. Estas papitas. Trajo el Jogget. Que ya los Jogget los probé. Y un Guineo. Sí. Más o menos tienen Guineos. Entonces, dejé las dos últimas mejores cosas para el final. Que son... El Quarter Pounder. Y el Big Mac. Vamos primero por el Big Mac. ¡Mmm! ¡Qué lindo! ¡Mmm! ¡Mmm! Yo sé que la mayoría de cosas hubiera sabido mejor si hubiesen estado como caballitas de hacer, pero todo ya está muy frío, pero está muy bueno. Vamos por el último de este menú. Que es el Quarter Pounder, que significa cuarto de libra. Es que la carne es más grande. Entonces vamos a probar. Esta hamburguesa tiene cachú, cebolla, queso, la carne y ya. Tiene doble queso. Vamos a probar. ¡Ah! Y tiene los pepinillos. Muy, muy bueno. Y hasta aquí el video de hoy. Muchísimas gracias por acompañarme en este video de probando todo el menú de McDonald's. La verdad que toda, 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 toda la experiencia le doy un 90 de 100. Así que muy bien, McDonald's siempre es un lugar que si tú tienes hambre no fallas y puedes ir para allá. Gracias por verme. No olvides suscribirte, comentar, saber si te gustó o no. Decirme qué tipos de videos te gustaría que haga, que hiciera. Y también darle like al video. No olvides también seguirme en mis redes sociales que te las voy a dejar por aquí. También, señores, inicie usando Twitter. Así que vayan y síganme ahora mismo y explíquenme cómo se usa. Porque no le he podido coger el hilo. O sea, no es una costumbre así como que... Déjame entrar a Instagram como todos los días. No tengo esa costumbre de Twitter. Así que vayan a seguirme. Vayan a dejarme muchísimo amor. Gracias por todo. Y espero que se suscriban a mi canal. Y me brinden muchísimo amor para yo poder seguir haciendo videos como este para todos ustedes. Así que gracias y nos vemos la próxima semana.